Bueno y aquí estamos otra vez más para hacer otro review más, en esta ocasión vamos a hacer el review cámara o configuración cámara para el modelo que tienes en pantalla S810, ¿vale? Repito, S810. Bien, dicho esto aquí vamos a tratar de hacer en este review cámara o review manual cámara, configuración cámara, lo que vamos a tratar de explicar es más o menos, pues, lo más básico, ¿no? Por así decirlo, casi todo lo que tiene la cámara, ¿vale? No soy un profesional de la imagen y por tanto foto, no soy profesional de la foto y por tanto no puedo explicar ciertas cosas que salen ahí, ¿vale? Pero sí que os voy a explicar, pues, un 90%, ¿vale? De acuerdo, ya sabéis que esto es un teléfono pedido por Miralocetengo, www.miralocetengo.com Entrando en esa dirección y como ya ves todo el rato en el logo lo estamos mostrando, ¿vale? Entrando en esa dirección, pues, puedes encontrar este teléfono, otros muchos más que tenemos, más modelos Y incluso comprarlo, ¿vale? Lo podéis comprar, ¿vale? Bien, un saludito desde Miralocetengo, evidentemente Y vamos a empezar con el review, cogemos el teléfono en la mano y lo primero que vamos a hacer es de bloquear el teléfono Lo tenemos bloqueado, le damos aquí y nos vamos al menú de aplicaciones Y buscamos la aplicación que se llama cámara, ¿la veis? Pues le damos a cámara, vamos a tumbarla, porque esto hay que tumbarlo Y ya estáis viendo cómo se ve la cámara Genial, tiene el autobalance, ¿lo veis? Como si le tiro más para acá, da más brillo, ¿lo veis? Eso porque está en automático, ahora vamos a explicar muchas cositas Mira, primero vamos a explicar lo que tenemos en la pantalla Lo que estamos viendo en la pantallita, ¿vale? Pues mira, tenemos el iconito de reversible Reversible, cámara reversible, o sea, si queremos ver la delantera o la trasera Como predeterminada viene la trasera O sea, se vería lo que estamos viendo por esta ¿De acuerdo? Si le damos aquí, pues se vería la delantera Que sería, pues, perdón, le he dado el botón sin querer Sería esta la que tenemos ahí, ahora lo vais a ver, mirad ¿Veis? Esa sería la delantera O sea, sería la cámara con la que estamos grabando ¿La veis? ¿De acuerdo? Si le damos otra vez, pues sería ya trasera Bien, abajo tenemos el número de fotos que tenemos Le podemos echar con la microSD que tenemos metida Y el espacio que tenemos, que nos queda libre en la microSD que tenemos metida Está claro que tenemos que tener una microSD introducida Para poder grabar imágenes de vídeo o echar fotos, ¿vale? Si tuviéramos el modo foto Tuviéramos el modo foto Saldrían las horas que podemos echar con fotos Las horas o los minutos y segundos que nos queda por echar vídeo ¿Vale? Por grabar vídeo Si lo ponemos en este modo Conmutamos el conmutador que lo tenemos aquí ¿Lo veis? Y aquí aparece el tiempo que nos queda Está bastante llena la microSD y es de 4 GB Y por tanto, poco espacio le queda ya libre a la pobre Más cositas ¿Estáis viendo continuamente ese cuadrito que está saliendo ahí? Sale un cuadradito, ¿no veis? Que sale blanco y después se pone verde Ese es el autofocus, ¿vale? Está autoajustando Cuando se pone en verde es que está buena Si pone blanco es que está ajustando Y cuando está en verde es que le ha ajustado la imagen Si saliese roja es que la imagen es muy mala ¿Vale? Para darle nitidez O es muy oscura, por ejemplo Cuando está muy oscura y todas esas cosas suele pasar Antes que seguir con lo que estoy explicando Quiero decir que esta configuración que estamos haciendo Le vale tanto como para la cámara delantera Como para la cámara trasera Tanto de foto como de vídeo, ¿vale? O sea, por tanto no voy a explicar la conmutación Cómo cambio o cuando cambie No voy a explicar la configuración Porque es exactamente lo mismo Excepto, efectuando el antivibración O el estabilizador de imagen en la cámara de vídeo Eso lo explicaré, ¿vale? Eso sí lo voy a explicar Pero por lo demás Todo lo que tiene Todo lo que tiene La cámara Esta que estamos mostrando La trasera Lo tiene todo explicado también Explicado en una Explicado en todo, ¿vale? Así que eso es lo que quiero que entendáis Seguimos Habíamos dicho esto Y esto vale Muy bien Tenemos el botón de disparar ¿Lo veis? Le damos aquí Y aquí podríamos echar una foto ¿Lo veis? Ha echado una foto Después en modo vídeo Pues empezaríamos la grabación ¿Lo veis? Y para pararlo Lo veis que está ahí contando la grabación Para pararlo le damos al stop ¿Vale? ¿De acuerdo? Es así de sencillito Aquí tendríamos el conmutador Podríamos conmutar Entre vídeo ¿Veis? La cámara de vídeo ahí arriba Y cámara de fotos Si le tiramos para abajo Sería cámara de fotos Si le tiramos para arriba Cámara de vídeo ¿De acuerdo? Aquí podríamos acceder a la galería Y podríamos ver los vídeos Y fotos que hemos echado ¿Lo veis? Traemos aquí Y aquí vemos la foto Que hemos echado Después dentro de esta foto Le podríamos seguir haciendo zoom ¿Verdí? ¿Lo veis? ¿Vale? Esta sería la foto que ha echado Como veis es una muy buena foto O sea no echa nada de mal fotos Malas fotos no echa Bien Más cositas Bien Tenemos aquí otros botoncitos ¿Veis esta ristra de botones? Bien Pues si le damos al que pone un 1x Esto será el zoom Podremos hacerle zoom Evidentemente es un zoom digital Y por tanto no es de muy buena calidad Darle al máximo ¿Vale? O sea lo hace digitalmente Cuanto más zoom Pues más pise la vería Tenemos hasta un x8 ¿De acuerdo? Lo siguiente El siguiente iconito sería este Que tenemos aquí Que esto es para activar O desactivar O poner en modo automático El flash de la cámara trasera ¿Vale? Esto es el LED que tiene aquí ¿Vale? Podríamos ponerlo en automático Que detectaría la luz Que hay en el ambiente Si hay mucha luz Pues no echa flash Si hay muy poca luz O es de noche Mejor dicho Pues echa el flash ¿Vale? Enfiende el flash Podremos ponerlo también desactivado Que quiere decir que nunca echará flash Sea oscuro o sea de día Y activado será lo mismo Pero a la inversa Siempre echará flash Sea de día o sea de noche ¿De acuerdo? Lo siguiente La siguiente pestañita Pestañita es esta Que pone una A Dentro de un círculo Y una W Esto es para el auto blanco El auto white ¿Vale? Balance de blancos Lo podemos poner automático Incandescente Natural Si no entendéis No entendéis de fotografía Lo mejor es dejarlo en automático ¿De acuerdo? Esto de aquí Que tenemos aquí Esto es que nos va a poner La ubicación Si lo tenemos activado Activará el GPS ¿Vale? Y ubicará la localización Donde estamos Y entonces la foto Le pondrá las coordenadas O incluso el lugar Donde estamos La calle Y todas esas cositas ¿Vale? Esto gasta Requiere una conexión De GPS Y evidentemente Gasta bastante batería Y tendréis que esperar Unos instantes Hasta que Unos instantes Pueden ser hasta un minuto Un minuto y medio Va a depender de la cobertura Tendréis que esperar Ese tiempo Para que El GPS se posicione ¿De acuerdo? Bien Los siguientes son De configuración Ya básico Estas dos pestañitas Vamos a empezar Por la que tiene el más Aquí tenemos El modo de captura Normal Mejor foto Disparador Disparo sonrisa Ponorama Vista multiángulo Yo esto de verdad No lo entiendo Para que Muchas de las cosas Normal Pues es normal Esto está claro Mejor foto Pues será para que Eche la mejor foto posible Disparo sonrisa Pues que detecta Las sonrisas O sea Si una persona se ríe La echa automáticamente La foto ¿Vale? Panorama Pues es que la echa En formato panorámico ¿Vale? Con gran angular ¿Vale? Todas esas cositas Bien Vamos a seguir Lo demás Ya no lo sé La verdad ¿Para qué es? Disparo continuo Esto quiere decir Que puede echar O una sola foto Cada vez que le demos al botón O cuatro fotos O ocho fotos O dieciséis fotos A la misma vez Esto quiere decir Que en cuanto yo le dé Si la ponemos en dieciséis Por ejemplo Y yo le doy aquí Y hace Y echa dieciséis fotos Continuas Continuas Echa dieciséis fotos ¿Para qué es bueno esto? Pues mirad Si yo por ejemplo Quiero hacer un gran Quiero hacer un ¿Cómo os diría yo? A ver Yo giro la pantalla Y mientras estás dando fotos Le he echado fotos A todo el ángulo ese Fíjate si le he dado ángulo A la imagen ¿Vale? Y después tengo todas las Las fotos Esto es para Un poco más profesional Para los que no sean profesionales Esto les vale Para poco Yo aconsejaría Si lo que queréis Es que salga bien la imagen Pues podéis poner por ejemplo Pues esto lo podéis poner En cuatro disparos ¿Vale? Y así echa cuatro fotos Y después vosotros Elegís la que más calidad Veáis que tiene La que no ha salido borrosa La que ha salido más nítida Que tampoco sale mal la foto Si la echáis una sola ¿Vale? De acuerdo Seguimos con el menú este ISO ISO no sé lo que es Así que no lo voy a explicar Bueno Si tengo vagamente Pero la explicación Se vería demasiado larga Y por tanto no voy a explicarlo Automático ¿Tiene el automático? Pues lo dejáis en automático Temporizador Bien el temporizador Es que si tú por ejemplo Quieres echar una foto Y quieres salir con tus amigos Y no hay nadie Que os eche la foto Pues en el temporizador Puedes seleccionar Dos o diez segundos Son los segundos Que va a esperar Desde que le das al botón Hasta que echa la foto O sea yo ahora mismo Lo pongo en diez segundos Le doy aquí al botón Y hasta los diez segundos No va a tirar la foto ¿Para qué vale esto? Pues yo me voy por ejemplo Con mis amigos Le doy al botón Y la dejamos aquí Mis amigos están ahí enfrente ¿Vale? Y yo me voy Pim, 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 pim Me voy con mi amigo Chacho, decís patata Patata Y la foto a los diez segundos La cámara Echa la foto Y así sales con tus amigos ¿Vale? Un ejemplo Eso ha sido un ejemplo Bien, tiramos Donde tenemos esto Lo veis Medidor de enfoque Zona simple o zona múltiple Esto es que va a medir A la hora de enfocar Dar más nitidez La zona simple Va a ser más bien La del centro Y la zona múltiple O lo que ponía No sé Lo que ponía Zona múltiple La zona simple Es en el centro Y múltiple es todo ¿Vale? Va a intentar enfocar todo ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea La simple va a ser Que le va a dar más detalle De imagen Se va a fijar más en el centro La puntual La central Perdón Y la otra es para todo ¿Vale? De acuerdo La otra es zona múltiple Bien Detección del rostro Desactivar o activar Bien Está en desactivar La detección del rostro Esto creo Creo que lo que hace Es que detecta los rostros Y por tanto Al detectar el rostro Intenta la cámara Autoajustar Tanto la saturación La saturación es más o menos color El brillo y el contraste A raíz de que salga mejor El rostro de una persona ¿De acuerdo? La piel Por así decirlo Medidor Aea Bueno Esto tampoco sé lo que quiero decir Pero es algo muy claro A lo que he explicado antes De la zona Esta y todo ¿Vale? Lo que he explicado antes En medidor de enfoque Pero En auto Auto No sé lo que es el auto Espesure Autoespesure Me parece que será la E Antiparpadeo Tampoco sé lo que es Pero yo recomiendo Dejarlo en 60 Hz Nitidez Esto es para darle Más nitidez a la imagen ¿Vale? Matiz El matiz No voy a explicar lo que es No lo toquéis ¿Vale? Dejarlo así Saturación Más o menos color Si está en medio Pues es medio Brillo Lo mismo Más o menos brillo Si está en medio Pues medio Contraste Lo mismo Más contraste Seleccionar cámara Podemos seleccionar Desde aquí también La cámara trasera Y la delantera ¿De acuerdo? El siguiente iconito Sería el de arriba del todo El que está encima El de que pone un más Le damos aquí Tenemos Modo de enfoque Automático Macro Infinito El modo de enfoque Es esto que sale El cuadradito ese que sale Bien Si lo ponemos en continuo Va a hacer eso Va a intentar ajustar La imagen a lo más nítido posible Si lo ponemos en nítido Va a ser nítido Va a ser O sea en infinito Si lo ponemos en infinito Va a ser Va a abarcar todo No va a hacer el autofocus Va a dar nitidez A todo lo que pueda ¿Vale? ¿De acuerdo? Si lo ponemos en infinito Eso Si lo ponemos en infinito Va a ser infinito Perdón Lo que he dicho antes Esto último Si lo ponemos en macro Va a ser de cerca O sea para imágenes Que estén muy próximas a la cámara ¿Veis que ahora sale borrosa? Si yo pongo la mano No sale del todo nítido A mi mano Si lo pongo en macro Saldrá nítido eso De cerca De lejos saldrá borroso EV Esto es para darle más o menos Brillo a la imagen A la foto ¿Vale? Que echemos ¿De acuerdo? Yo lo dejaría en cero Si no entendéis mucho Modo de escena Esto es para detectar la escena Hay escenas que tienen más luz Escenas que son en movimiento Escenas que son en Por ejemplo El retrato Un retrato nocturno Cuando es de noche Cuando es un retrato Que es una imagen estática ¿Vale? Cosas de estas Si lo dejáis en automático No entendéis mucho Pues dejadlo en automático Lo siguiente sería Darle los megapixels Que quisiéramos De tamaño a la imagen Como veis Tenemos hasta 5 ¿De acuerdo? Calidad de imagen Tenemos para muy buena Buena o normal Efectos de color Ninguno Bueno estos son efectos Para hacer un poco más Creativa la imagen ¿Vale? Un poco más Artística Son tonterías Lo que tiene Yo lo dejaría Si no entendéis mucho de esto En ninguno ¿Vale? O si no Pues ir probando Y ya veréis Para que vale esto Lo siguiente ya que me queda Porque ya lo he explicado todo Es el modo cámara Como había dicho Es idéntico Toda la Tiene menos Tiene menos cosas Que en el modo foto ¿Vale? Pero en la cámara de vídeo Pues tiene una cosa Que no tiene el modo foto Que es el Ace Le damos a esta pestañita de arriba Este de aquí Lo veis Y tenemos el Ace El Ace Es el El ¿Cómo se llama esto? Leche El estabilizador de imagen ¿Para qué vale el estabilizador de imagen? Pues mirad Cuando estéis grabando vosotros Vídeo Lo veis que está en vídeo Pues puede ser que te menees un poco Que tu pulso no sea tan fino Pues esto Lo que va a intentar es reducir algo Ese movimiento ¿De acuerdo? No va a notarse tanto 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 Como se nota aquí Como veréis Es que en la cámara no se va a notar Pero estabiliza un poco más la imagen ¿Lo veis? Que ahora lo estabiliza más Ahora vosotros diréis Oye, pero es que lo estás moviendo más Pues no Os aseguro que no Tampoco estabiliza demasiado Es una cosa por software Es estabilizador por software No es por hardware ¿Vale? No estamos hablando de una cámara De 600 leros ¿Vale? 600 euros Bueno, pues dicho esto Ya no tengo nada más que decir sobre La cámara Bueno, sí Podría deciros que en el modo cámara Tenemos el botón de menú ¿Veis? En el botón de menú O sea Estemos en vídeo O estemos en cámara Tenemos esto En este botón de menú Dándole al botón de menú Lo veis Pues nos saldrá estas dos pestañitas Galería Sería lo mismo que irnos aquí Como he explicado en el principio Y lo otro sería Cambiar a vídeo O sea Podríamos conmutar De la cámara de fotos A la cámara de vídeo En vez de darle aquí Que es este La palanquita Pues es lo mismo No tiene mucha más historia Dicho esto Pues nada Me tengo que despedir Y hasta aquí ha sido este Review cámara O configuración cámara Para Mira lo que tengo Ya lo sabes Este es el modelo S810 Este modelo Y lo puedes encontrar En Mira lo que tengo www.miraloketengo.com Ahí lo podrás encontrar Y comprar Este Y muchos otros Dos teléfonos más Al igual que tabletas Y muchas utilidades Lo dicho Un saludito Y volvemos en otro review Chao